¡Vamos allá! ¡Vale, vale! ¿Por qué va a cantar la música? ¡Vamos! Hoy para mí es un día especial, hoy salré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una última canción a la luz de la luna. Y acaliciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¡Dos, amigo! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al desprezar ya mi vida sabrá algo que no conocen. La, 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 la. La, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros falsos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¡Oh! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será, esta noche ya, que ya nunca se olvida Poder herir y soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la destreza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violentes cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi buena noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoces ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?